Soy mucho más joven y más libre Con mi espalda puedo reír o llorar Cantar o bailar Vivo a mi voluntad No tengo que aguantar el mal Vivir que me das a mi corazón Mejor, mejor, sin mí que contigo Mejor no ser mi amigo, sin mi amigo Mejor, mejor, limpiar mi camino Que sigas envenenando mi destino Mejor, mejor, mucho mejor Soy un mar en canal Un poco de agua clara Tengo una alegría en mi alma Bella esperanza Sin tu egoísmo Lejos de tu abismo Todo fue decirnos adiós Y ver la luz del sol Mejor, mejor, sin ti que contigo Mejor no ser mi amigo, ni enemigo Mejor, mejor, limpiar mi camino Que sigas envenenando mi destino Mejor, 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 mejor Por mejor, mucho mejor ¡Suscríbete! Mucho más yo sin ti, más libre con mucha paz ¿Puedo reír o llorar, cantar y bailar? Mejor, mejor sin ti y contigo Mejor no ser mi amigo ni enemigo Mejor, mejor limpiar mi camino Que sigas envenenando mi destino Mejor, mejor sin ti y contigo Mejor no ser mi amigo ni enemigo Mejor, mejor limpiar mi camino Que sigas envenenando mi destino Mejor, mejor, mucho mejor Cantar y bailar, tenerte que aguantar Mejor, mejor, mucho mejor Haberte dicho adiós ¡Gracias!